El expresidente independentista catalán, Carles Puigdemont, detenido en Alemania, seguirá defendiendo sus ideales, según afirmó el martes uno de sus abogados. Él está fuerte y tiene una determinación clara de continuar luchando por los derechos de los catalanes. Ha dicho que nunca se rendirá y ese es su mensaje para la gente de Cataluña. Y también ellos tienen el derecho a expresar sus deseos de independencia para convertirse en la República de Cataluña. La justicia alemana tendrá que decidir si lo extradita España que lo reclama por delito de rebelión, a raíz de la proclamación de independencia de Cataluña en octubre. Ha expresado su completa confianza en el sistema legal alemán y quiero insistir en que está fuerte y muy claro en su determinación. Puigdemont fue detenido el domingo en Alemania tras una euroorden girada por la justicia española. El ejecutivo de Mariano Rajoy recordó el martes que en ese país el delito equivalente a rebelión se castiga con una pena de 10 años de cárcel o hasta de por vida. Por tanto no se trata de una cuestión española, saltarse la ley y atacar los cimientos de un Estado miembro es también atentar contra la Unión Europea de la que forma parte. Europa no es solo un espacio económico sino que está fundada sobre unos principios básicos que incluyen la libertad, el respeto a los derechos de todos para salvaguardarlos, la ley, la democracia y el Estado de Derecho. Mientras tanto la policía intervino para quitar una barricada de activistas independentistas catalanes que estaban bloqueando el lado español de la carretera entre España y Francia como protesta por el arresto de Puigdemont en Alemania.